Los guatemaltecos experimentan a cada inicio de año lo que se conoce como la cuesta de enero, una situación que se ve reflejada en el alza a algunos productos que son parte de la canasta básica alimenticia de cada ciudadano, por ejemplo, en el pollo. Los precios por caja de este producto aumentaron significativamente al iniciar este mes. Durante estos primeros días de enero, pues ya el pollo ha tenido una variación por caja entre 20 y 30 quetzales por caja. Y para los cortes industriales, los compradores pagaron 11 quetzales por libra el año pasado. Con relación al precio que ya se maneja en el mercado, la libra subió 2 quetzales. Lo que ya la pechuga, pues actualmente ya está a 13 quetzales y anteriormente estaba a 11. También las verduras y vegetales se han elevado en su costo. El ejote, la semana, el año pasado estaba a 3, ahora está a 4 y a 5. El guisquil igual había bajado, pero ahora subió bastante. Está a 15 la mano, se puede dar a 12 dependiendo del tamaño. Y el elote, el elote estaba a 5, 5.50, ahora está a 7 la bandeja. Ha subido bastante. La especulación por el alza en algunos productos de la canasta básica se atribuyen al elevado precio de la gasolina y el gas propano. Impacto económico que el Ministerio de Economía no podrá estimar sino hasta febrero. El alza que pudiera haber tanto en gas propano como en combustibles se estará reflejando a partir de febrero cuando como se está visualizando que puede haber un aumento o el aumento que ha estado dando a través del índice de precios al consumidor. Y esto se contabiliza, se recogen los datos en enero y esto se estaría presentando a partir de febrero en los datos del índice de precios al consumidor. Mientras tanto, los expendedores de pollo consideran que el arancel que se paga por la importación del pollo también es un factor que incide, no así con el producto nacional en el que se mantienen los precios. No obstante, productos como el tomate, la cebolla y algunos otros de consumo diario se mantienen estables en sus precios. Pero el apio, la papa y el rábano son verduras que sí subieron de precio a inicios del año. Pues sí ha variado un poco, ha estado un poco baja la venta, pero como le digo por lo mismo de que la gente ha estado ahorita en los útiles escolares y por la fecha navideña que pasó, pero es poco la diferencia. De 50 centavos a un quetzal, no es mucho, es poco lo que se ha subido, pero ya ahí es la diferencia que lo que ha estado un poquito caro es el quilete o el cilantro que varía el precio. Sin embargo, la carestía de la vida es un tema en el que abundan los guatemaltecos que día a día van en busca del alimento para sus familias y que no perciben disminución en precios de los productos de la canasta básica.